bienvenidos a short news un segmento en el canal en donde les traigo algunas de las noticias más interesantes del mundo de la tecnología y el día de hoy sí que están bastante interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura es que se ha filtrado un concepto de un smartphone que posiblemente samsung va a lanzar en este año estamos hablando nada más y nada menos que de un supuesto samsung galaxy a 90 y como pueden ver en la parte superior encontramos una cámara frontal retráctil así mismo gente realmente me llamó mucho la atención el diseño de este dispositivo este concepto mejor dicho ya que cuenta con una triple cámara en su parte trasera en posición vertical y la pantalla por lo que dicen los rumores abarcará el 92% de la parte frontal realmente sí que se ve asombroso y bueno gente como les he dicho en ocasiones anteriores samsung se ha concentrado en hacer que su gama media sea la que lanza las principales innovaciones en esta ocasión no va a ser la excepción y como pueden ver además este teléfono incluiría un lector de huellas dactilares dentro o debajo de la pantalla comenten ustedes aquí debajo qué opinan acerca de este dispositivo bueno gente la segunda noticia en esta ocasión es que se ha filtrado en la red social de reddit una imagen que muestra supuestamente lo que sería el google chrome con el dark mode algo que muchos de nosotros hemos estado esperando ya para poder descansar nuestra vista se espera que muy pronto google lance la actualización de este navegador incluyendo este modo pero se parece mucho tanto el modo incógnito como esta versión del dark mode así que que hará google y sus desarrolladores para poder diferenciar estos dos modos comenta aquí debajo qué opinas tú acerca de esta noticia bueno gente la tercera noticia en esta ocasión es que samsung podría lanzar junto con el samsung galaxy s 10 y todas sus versiones un nuevo reloj deportido bajo el nombre de galaxy sport el cual contará con un diseño circular bastante interesante como pueden ver en pantalla y sigue me gustó mucho este reloj algunos rumores apuntan a que este reloj contaría con 4 gigabytes de memoria ram y también contaría con compatibilidad wifi y bluetooth y además no puede faltar funcionalidades en conjunto con bixby que es el asistente virtual de samsung y bueno gente ahora bien pasemos a la cuarta y última noticia de este short news y sí que es bastante corta y sucede bien el caso que han aparecido algunas pizcas de lo que sería el xiaomi mi 9 nunca aparece una información por completo pero en este caso como pueden ver en pantalla un ejecutivo de la compañía compartió en sus redes sociales una imagen utilizando el dispositivo posteriormente borró la imagen pero en esta podemos apreciar que trae tres cámaras o sea que podemos decir que casi casi está confirmado que este dispositivo traerá tres sensores en su parte trasera además aparecen algunas informaciones que dicen que éste contaría con snapdragon 855 como debe de ser y también contaría con mucha más velocidad y con inteligencia artificial así que comenten ustedes aquí debajo qué opinan acerca de este o esta filtración del xiaomi mi 9 recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en una próxima